Canta noche a medianoche, me puse a autor en el frío Los malditos en mi Dios, ese cuento fue mío Canta noche a medianoche, me puse a autor en el frío Los malditos en mi Dios, ese cuento fue mío Ya por esa vez despido, ya me voy para mi ranchito Si quieres que no me vayas, invita a irme otro trajito Ya por esa vez despido, ya me voy para piña negra Si quieres que no me vayas, vete a irme con la güera Seguimos, seguimos bailando, seguimos bailando mis amigos Gracias, gracias por estarnos acompañando Allá invitamos a los que están sentaditos para que se pongan a bailar Ya nos vamos, ya nos vamos Gracias, allá vinamos a él y a sus señores moza por habernos invitado Esperando que les esté pasando bonito Nosotros les entregamos otro temita Él dice, y échale a nuestro cristiano Este es el sotilotipo de Ataculco y de guerrero Este es el sotilotipo de Ataculco y de guerrero El sotilotipo de Ataculco y de guerrero El sotilotipo de Ataculco y de guerrero Ya no bailando Ya no bailando ¡Gracias! Ya no bailan los besados con la fe y con el mero Ya de kiki chum, esa pelotita va de kiki chum, se va para arriba Porque se samba llena las costillas en los ricos Porque se samba llena las costillas en los ricos Ya de kiki chum, esa pelotita va de kiki chum, se va para arriba Ya de kiki chum, esa pelotita va de kiki chum, se va para arriba Ya de kiki chum, esa pelotita va de kiki chum Ya de kiki chum, esa pelotita va de kiki chum, se va para arriba Ya de kiki chum, esa pelotita va de kiki chum, se va para arriba Porque se samba llena las costillas en los ricos ¿Por qué se está poniendo a las pompillas de la riga? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!